Hola amigos como están bienvenidos a este subcanal chismes virales vlog así fue como lució Melody Murguía Mexicana Universal USA para la cena de gala de Mexicana Universal 2023 que se llevó a cabo ayer y la verdad es que lució bastante bien y esta niña tiene un inglés nativo ya que ella nació en Estados Unidos y muy buena oratoria la verdad es que ha subido algo y bueno luego vemos a Scarlett López Mercado Mexicana Universal Tamaulipas para la cena de gala de Mexicana Universal 2023 ha destacado medianamente pero bueno en la cena de gala Lucio muy bien ¿cuánto le dan? del 1 al 10 a Lucio Scarlett Mercado en la cena de ayer de Mexicana Universal déjamelo saber aquí en los comentarios y bueno aquí vemos a la gran favorita Melisa Flores Mexicana Universal Michoacán para la cena de gala de Mexicana Universal 2023 sin duda Melisa ha destacado desde el primer día que llegó hasta el día de hoy ha tenido salidas muy muy acertadas Melisa Flores y la verdad es que pues va fuerte por esa corona de Mexicana Universal 2023 espectacular sin duda sería un prototipo diferente que mandaría México en la bella Valeria Villanueva Mexicana Universal Colima así luce en estos momentos para la cena dentro de las actividades de las actividades en losage clandestas de mexicana de 123 2023 sin dudas de ganarse a las actividades de Mexicana universal 2023 sin duda de ganarse sería un prototipo diferente Morning mean por otro lado vemos a Andrea Farri Mexicana Universal Ferrari Henriичес Hopkins Mexicana Universal Horizon para la cena de gala de Mexicana Universal 2023 flució muy regia esta mujer etna que tiene el paquete completo tiene un inglés muy bueno buena oratoria tienen proyección lo tiene todo y yo espero espero que que gane esta niña de guerrero o en mi gallo es Tania Estrada Mexicana Universal Chihuahua quien lució así para la cena de gala de Mexicana Universal 2023 sin duda usa ella unos looks muy innovadores y la verdad sería una carta muy fuerte para México en Miss Universo, esperemos que gane esta chihuahuense para poner a México muy en alto en Miss Universo 2023, déjame saber cuál es tu favorita para la corona ya faltan unos pocos días para la final de Mexicana Universal 2023, a quien te gustaría ver coronada déjamelo saber aquí en los comentarios, si te gustó este video, likealo y compártelo esto fue todo por el ¿qué más? o